¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando bomba, porque en esta ocasión estamos en un nuevo gameplay de Power Bomberman, y pues bueno, este se va a llamar The Wit vs. Equipo Hige Hige Dan, o Hige Hige Bandit, o no sé, una de las dos que sirven. Pues bueno, aquí está el modo, y como ven, estos son los que he pasado, sí, y estos son los que me faltan desbloquear, y los bloqueados. Así que pues bueno, para no ser tanto de emoción, iniciemos con este que es el de Wit vs. Equipo Hige Hige Dan, así que vamos. Si iniciemos bien, a ver déjenme ver con qué cuenta Wit. Cuenta con dos, dos, tres, tres bombas. Ah, es que como ahí me mostraba que ya tenían cosas, y les dan más desventajados al equipo Hige Hige Bandit, no sé por qué. Bueno, porque quizá quiere que nosotros ganemos, así que, quizá sí, hay que hacerlo. Oh sí, oh no, mi colegitito, por el mismo me lo quité, pero aquí queremos un reemplazo. ¡Woohoo! Es el que golpea bombas. Tú, ten. Toma eso. ¡Ja! Se olvida que morirías, así que tú también quieres un poco de esto, ¿no? Oh, no las puedo chutar. ¡Oh Dios! Dice, ¿tú has venido por esta vez, Hige Hige Bandit? Creo que no. Espera, espera, tal vez morir aquí. Le dije, chuta bomba, yo lo tengo. ¡Genial, genial, genial! Bueno, Hige Hige Bandit, ha llegado tu hora de morir. ¡Toma! Voy por un poquito. Toma. ¡Toma eso! ¡Oh, tiene que significar a mi conejito para descubrir el suyo! ¡Oh no, 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 soy lento! Debo agarrar esa plumita. Bueno, uno ya se me quitó de todos modos, así que hay que seguirle. Toma, toma, toma. ¡Oh no, no, no! ¡Hige Hige! ¡Ahorro otra, otro conejito! ¡Uno de reemplazo! ¡No, ese era mío! Chutaste la bombita que yo no quería. ¡Toma, toma, toma! Toma, vamos en esto. Quizás sí muera. No, es que me da regresa porque él también tiene chuta bombas, así que... Pues, no sería... Bueno, ni idea sería eso. Como pueden ver, oh, me regreso una. Tiene que explotar rápido, o sea, modo explotar rápido de las bombas. ¿Lo pueden ver? Toma, toma. Ah, lo sabía. Así que no hay que acercarse mucho a ese Hige Higemate, porque aunque sus bombas sean de flama pequeña, puede causar algo muy grande. O sea, así es como para... Y ha muerto uno, supongo que es tu fin. Así que, modo, tendrás que morir. ¡Toma! Oh, no, no. Ah, no le chute. Es que la puse del otro lado. Aunque sí, ¿eh? Ya me cansé de estar poniendo bombas y que no te mueras. ¡Toma! Oh, no, no le... ¡Chútala, chútala! Explotó, pero yo no le digo. ¡Y esta sí! ¡Toma! ¡Lo sabía! Sabía que ganaría. Y pues bueno, amigos de YouTube, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Pueden comentar, suscribirse al canal, darle like y sobre todo, compartir este video, porque eso me ayuda bastante. Y si se preguntan por qué no subí si gameplays con vos, es porque no tenía la oportunidad y ahora mismo la tengo. Y pues bueno, amigos de YouTube, esto ha sido todo. Adiós.